Hola a todos, yo soy Nick. A la hora de jugar no hay nada más importante que tener las mejores herramientas para hacerlo. Es por eso que hoy voy a explicarte por qué tener una buena tasa de refresco en tu monitor puede mejorar considerablemente tu desempeño en tus partidas. Primero vamos a repasar algunos conceptos y hablar un poco de ciencia. Por algo ser ingeniero, ¿no? Como lo hemos explicado anteriormente, la tasa de refresco es el número de veces que una pantalla se actualiza para mostrar una imagen. Por ejemplo, un monitor de 60 Hz se actualiza 60 veces por segundo. Aunque tengas la mejor tarjeta gráfica del mundo que pueda ejecutar tu juego internamente a más de 200 cuadros por segundo, no podrás notar la diferencia si tu monitor no tiene la misma tasa de refresco o una mayor. Por eso es mejor no limitarse para sacarle el mayor provecho a tu setup. El ojo humano es increíble. De hecho, es el órgano más importante para el gaming, ya que a través de él llega a nosotros toda la información que necesitamos para reaccionar de forma inmediata. Durante mucho tiempo se creyó que el ojo humano no podía apreciar más de 60 cuadros por segundo. Sin embargo, al llegar los 120 y los 240 Hz en las pantallas, esto quedó atrás. Aumentar la velocidad de refresco no solamente suaviza el movimiento de las imágenes al sentirlas más fluidas. De hecho, mejora considerablemente su nitidez. Esto es debido a que entre más fotogramas reciban los ojos, el cerebro podrá componerlos en una única imagen en movimiento con mayor definición. Así que ya lo sabes, para tener el mejor desempeño en tus juegos, especialmente los que más necesitan de tu tiempo de reacción, como los shooters, debes contar con lo mejor. Y para eso está la nueva línea otra gear de LG. Ah, y hablando de shooters, para los amantes de Fortnite tendremos un torneo muy pronto, así que estén muy atentos a nuestras redes sociales para más información. Yo soy Nick y hasta la próxima.